En una actividad que se llevó a cabo en el Centro Victoria, ubicado en Barrio Morazán, se hizo entrega de insumos a más de 200 personas de los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores, que son parte del proyecto de huertas familiares. Es una iniciativa que nació en la Oficina Cantonal del Ministerio de Agricultura y Ganadería y cuenta con el apoyo de la Oficina Agro de la Municipalidad de Pérez Celedón. La intención es darle insumo a mil familias en todo el cantón. El paquete incluye 13 especies diferentes de semillas y 25 kilos de abono orgánico por cada familia. Recordemos que el proyecto entrega insumos, semillas de hortalizas y abono orgánico a mil familias del cantón. De esta manera hoy convocamos a dos distritos, Daniel Flores, San Isidro, con un total de 216 personas convocadas y posteriormente haremos las entregas en cada distrito. Además, cabe destacar que dentro de todo el proyecto identificamos a una población de 17 personas sordas. Arrancamos con esta iniciativa un proyecto que se generó después de la tormenta NEIT hace varios años y que no tuvimos la oportunidad de que ningún ente nos los pudiera financiar, a pesar de que tocamos varias puertas. Pero en junio del año pasado, junio, julio, ya nos reunimos con la alcaldía de Pérez Celedón, de la municipalidad. Les expusimos el proyecto y el proyecto fue acogido por la municipalidad. Entonces inició ya el proceso de la contratación de la compra de las semillas y después ya en enero de este año se empezó ya a hacer todos los paquetes, se empezó a seleccionar los participantes. Recordemos que son mil familias, nosotros en dos días, tres días, llenamos el cupo de mil trescientas familias. O sea que hay muy buena disposición de la gente. Pero bueno, ahorita estamos empezando con mil familias, hay posibilidades de que se pueda ampliar un poco más. Y sí, es una alternativa a nivel nacional casi que única de tener una alianza público-privada o público-pública con la municipalidad de Pérez Celedón, de manera que tengamos la posibilidad de entregar 13 variedades de semillas, como lo dijo Ronnie. Tenemos posibilidad de entregarle también un saco de lo que procesa la municipalidad, que es lo que recoge de los domicilios como desechos orgánicos y ellos lo procesan y estamos entregándole ahorita 25 kilos a cada una de las familias. Ya se comenzó con la entrega y la idea es darle los productos a las demás beneficiarias del cantón. Además se les estará brindando asistencia técnica. El proyecto yo lo veo de manera integral, porque además de dar los insumos daremos la capacitación y el seguimiento. El paquete de semillas consiste en una bolsita que contiene 13 especies de hortalizas. De ahí tenemos desde culantro, tenemos ayote, tenemos vainica y así sucesivamente. Además se entrega un paquete de abono orgánico o composto de 25 kilogramos. Es muy importante el tema de seguimiento y acompañamiento técnico, no sólo para la creación de la huertita, sino en el desarrollo de la misma. Recordemos que pueden presentarse problemáticas de plagas, de enfermedades y para eso estamos en la parte técnica, donde voy a estar yo. Y también van a estar los compañeros del Ministerio de Agricultura, de las dos agencias de extensión, Sainz Hidro y Pejiballe. De esta manera se espera que las familias siembren muchos productos. Entonces esto vendría a mejorar un poco la estructura, la textura del suelo, mejorar un poco la materia orgánica y de manera que ellos puedan tener un proyecto exitoso. Lo vimos acá, la gran variedad de maneras que uno puede producir, desde un cartón de huevos hasta un envase desechable, hasta tener ya tipos de contenedores con una cantidad de huecos, bandejas, tarros de galones, etc. Podemos innovar un montón de cosas, o sea, que la gente tenga esa alternativa y que podamos en este caso redefinir un poco la seguridad alimentaria a nivel de las familias, de manera que la gente tenga las semillas, tenga el suplemento para poder aplicarle al suelo y que también pueda innovar a nivel de la casa. El proyecto se inició hace varios meses con las personas postulantes, luego se hizo la selección y ya se comenzó con la convocatoria para hacer las entregas respectivas.